pero que ambos, si veis las macetas, al final tienen que ver con excavar un pequeño producto, una protección. Esto lo hizo, como veis, nada más que un refugio de la regata, que hay aquí en nuestro espacio delante, pero ya es una estructura extraordinariamente innovadora, no construye un vehículo, no, 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 hace una nada más que... una especie de diamante, de vidrio, enterrado en el bosque, y los principales de la Luna tienen algo similar, una cueva, pero que están construidos de manera muy interesante, porque por un lado, en fin, el vehículo espacial, bueno, este no es una serie de comunicaciones, pero, bueno, si mirar a ese, trae unas estructuras que se hinchan, y lo veis la primera etapa, esto es una estructura neumática, probablemente se hinchan, no, no han hecho varios proyectos de estructuras hinchables también, no, hacen lo que se hinchan, y a continuación, una serie de robots, como estos pequeñitos que veis, van acumulando el propio terreno lunar, que se aclomeran con unos sistemas que evocan la sección, si veis un poco la sección que tienen los huesos, los huesos de cuantos vertebrados, ¿no?, son muy resistentes, pero muy ligeros, y es la manera en que se van construyendo estos pequeños habitáculos, ¿sabes?, que aquí los veis en su primera fase, en segunda, y ya, y con ese vídeo os voy a dar una idea de la manera en que se ha hecho. Pero como siempre, es un momento que, bueno, porque la humanidad puede proyectarse el paso allá de la Tierra, pero si lo hace, porque no se puede, 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 se puede